Es un momento muy importante, muy grato, que nos permite retrotraernos al trabajo que venimos haciendo durante todo el año, porque este es el año cultural de las infancias y las juventudes. Todas las disciplinas artísticas, todas las expresiones han tenido posibilidades de trabajar en torno a esas temáticas y nosotros a través de cada una de las organizaciones, de cada uno de los departamentos que tiene la Secretaría, vamos fortaleciendo ese trabajo. Así que en este caso, a través del Fondo Editorial Río Negrino, venimos a presentar esta capacitación que va a permitir que escritores y escritoras de nuestra provincia, gratuitamente, que quieran o que ya lo estén haciendo, que quieran dedicarse a las temáticas infantiles, puedan recibir nuevas líneas de trabajo, que puedan recibir... Siempre hay cosas para aprender. Así que nos interesa mucho que sepan que el Fondo Editorial tiene también esta línea de capacitaciones y está disponible a partir de hoy. Son capacitaciones que se van a realizar durante el mes de octubre y noviembre, así que la inscripción es en este momento a través de la página del Fondo Editorial y a través de la página de la Secretaría de Cultura. Y bueno, entregarle su libro a Mario Figueroa también es algo que realmente nos llena de emoción. Para nosotros es un orgullo, es una alegría y les deseamos el mayor de los éxitos. El Fondo Editorial realiza convocatorias anuales. Tenemos la posibilidad de integrar un consejo asesor también con escritores de todas las regiones de nuestra provincia y eso también le da un dinamismo muy importante y un federalismo a la cuestión literaria que permite que aquellos escritores de ciudades más pequeñas, de ciudades que muchas veces no están en las luces de los grandes espectáculos, tengan la posibilidad también de participar en igualdad de condiciones con aquellos otros escritores que ya son renombrados. Así que para nosotros la política que se realiza en materia literaria con el Fondo Editorial Rionegrino es muy importante y es algo en lo que vamos a seguir trabajando todos los años. No nos podemos olvidar que todos nuestros escritores participan anualmente en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que son muchos los que han tenido la posibilidad de salir al exterior y que hace muy poquito, a través de un convenio que realizamos con la Embajada de Argentina en Portugal, nuestras colecciones están integrando esa biblioteca federal que decidió conformar la Embajada Argentina allí, en ese país. Así que para nosotros el Fondo Editorial es una herramienta de trabajo, es una herramienta que genera oportunidades y es una herramienta que promueve la literatura rionegrina, no solamente en nuestra provincia sino en cada rincón del mundo.